Para la victoria 50,05% de los votos Para que se pueda cambiar la historia no basta con la voluntad de uno loco o de una loca Hacen falta muchos locos más Ocupa el quinto lugar Alberto Rodríguez A con el 8,17% Por supuesto, no hubieran costado más votos Tenga su voto don Alberto Rodríguez A Pero tenemos que entender que la oposición tiene que ser creativa Hola, ¿qué está hablando ahí? Hola Y nosotros, San Luis, pudimos presentar las cosas y ganamos con ideas Guay, Frank ¿Qué pasa? Pechemos uno, pechemos uno Si yo me decís cuando quiera, te dejame libre No se muevan y me dicen allá Eso yo cuando quiera Dame la libertad Mi compromiso Tu casa También lo que hagan a la risa, sí ¡No! El 23 de octubre Vamos para adelante Eduardo, Eduardo, 12,16% Yo creo que vamos a aceptar claramente en segunda vuelta A partir del octubre ¡Buenísimo! Sí, está bien A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos A los que ven la crisis mundial y se preguntan qué está haciendo el gobierno para prevenir Es decir, el que depositó dólares, vestibilidad, dólares Malo, con Cristina en una segunda vuelta ¿Siente que puede ganarle? Sí, creo que sí A la información que tenemos nosotros en las encuestas Quien les habla es el único que le gana en las distintas hipótesis que se consideran Frente para la victoria, 50,05% de los votos Ricardo Alfonsín de la UCR, 12,18% Estamos disminuyendo, reduciendo, de manera importante la distancia con el oficialismo Abre la puerta y lo que tú le dices, mire, pasa, ¿no? El Frente Amplio y Progresista, 10,27% con Hermes Vine a la cabeza Este es un parque aéreo muy bien No, no le hagas Al son aviones, dos aviones Son muy seguros de tierra Salvo que tengas que comprometernos, ¿no? No, claro ¿Quién se viajó? He viajado Ajá ¿Con quién viajó ahí? Con Cristina, con Néstor Con Cristina, con Néstor y con Melo Ajá Es una persona muy agradable Vamos a garantizar una gobernabilidad republicana La coalición cívica milita Carrió 3,24 Y la gente de eso Y sabe que es ¿Cuánto es la que nos ha dentro? Desde hace 15 años No somos simplemente la oposición Somos La razón de la de vos Y yo no puedo tener poder Camino cagando de risas No La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo Gigantes como en o felices Campeones de fútbol Son de...